Hoy día tenemos alguna mala noticia para los trabajadores del Estado. Es por eso que nuestra conducción nacional decidió, en conjunto con todos los delegados de todo el país, llevar una jornada nacional de lucha de 36 horas, con paro y con movilización. En el día de ayer se dio, digamos, la concentración mayor en Capital Federal, en donde nos concentramos en el obelisco y de allí pudimos marchar hasta el Ministerio de Storzenegger, digamos, para dejar plasmado y que ellos vean la fuerza que tenemos los empleados públicos, los empleados del Estado, y en donde dijimos, bueno, nosotros vamos a dar la lucha y la pelea que tengamos que dar ante este ajuste brutal que el gobierno está haciendo hacia nuestro sector. ¿Cuáles fueron las últimas noticias que no favorecen a los trabajadores y trabajadoras? En primer lugar, digamos, lo que estamos teniendo es salarios congelados porque tuvimos la paritaria, la peor paritaria que pudimos haber tenido, con un aumento del 1% para todos los empleados del Estado Nacional en el mes que pasó, y no teníamos todavía, digamos, noticias del mes de noviembre y diciembre si vamos a tener aumento, por lo cual, de todas maneras, el salario es congelado, digamos, porque un 1% de aumento no significa absolutamente nada en salarios que ya de por sí vienen siendo salarios que son muy bajos que en muchos de los casos que hay compañeros que no llegan a cubrir la canasta básica. Un paro de 36 horas evidencia el grado de conflictividad que hay que no ha cesado y uno entiende siempre también que para estas fechas, pensando en caída de contratos y demás, llega el fantasma y los despidos. Sí, eso lo tuvimos todo el año, no es ahora, en diciembre. Arrancó en diciembre el año pasado, continuó en marzo, después en junio, julio digo, y después en septiembre y va a continuar, porque la única forma de meter este ajuste es echando gente, supuestamente que lo iba a pagar la casta, pero al final la casta terminamos siendo los trabajadores del Estado, los que atendemos a la gente, a nuestro pueblo argentino, entonces la única que nos queda es pelear, no nos dan ninguna otra opción, después nos acusan de que no queremos trabajar, nos acusan de un montón de cosas, pero no nos dan la opción de la única vez pelear. José, viendo el panorama, digo, estas medidas se pueden llegar a profundizar de acá a mesas, diciembre, a fin de año, digo, cuando diciembre ya es un mes bisagra. Sí, diciembre es un mes muy clave, porque muchas veces ocurren muchos temas políticos y sociales en este país, y yo creo que diciembre, y encima ahora que se suma este examen que nos quieren tomar, que parece un chiste, porque si el presidente en un tuit no sabe sumar, imaginate qué examen nos va a tomar a nosotros. Para mí es lo de siempre, este ajuste que ya ocurrió, que va a seguir ocurriendo con este gobierno horrible, y que no va a cambiar, la única que nos queda como pueblo argentino, como trabajador, es pelear, porque después la otra, es regalarle todo a ellos. Y por otro lado, también queremos dejar en claro que esta cuestión del ajuste, estos despidos que tenemos de compañeros, de cierre de organismos, también es un poco una foto muy mentirosa para la población, porque por un lado tenemos cierre de organismos y despidos, y por el otro lado tenemos en algunos organismos, como en el caso del PAMI, por ejemplo, que echaron a 6 compañeros y tomaron a 20 personas. Entonces, digamos, el PAMI es un organismo que es a nivel nacional, y así ocurre con el resto del país, digamos, echan a 2 o 3 y toman 20 o 25. Entonces, ¿dónde está el ajuste? Porque además la gente que ingresa no es que son trabajadores rasos, ingresan todas las personas con cargos, con categorías, digamos, con sueldos que no tienen nada que ver con el sueldo y que cobramos los trabajadores comunes. Entonces, me parece también que hay que dejar en claro que todo esto es una mentira, que todo el tiempo el gobierno está mintiendo para generar en la opinión pública esta cosa de los trabajadores del Estado que soñó, que es el Estado que nos sirve, el Estado que genera un déficit, y la realidad es que nuestro trabajo consiste en que haya miles y miles de argentinos que puedan acceder...